Muy buenas, Navy. Me imagino que estaréis disfrutando bastante el octavo trabajo discográfico de Rihanna que llegará en físico el próximo viernes. Obviamente vamos a hacer review, os lo estoy preguntando muchos. Obviamente nos lo vamos a comprar, haremos unboxing. Y obviamente llegará mi colección de Rihanna con todos los CDs que tengo de ella, porque evidentemente tengo todos sus CDs que os los mostraré también. Pero hoy vamos a hablar acerca de las ventas, fracasos, repitoso, éxito... La verdad que estamos moviéndonos en la... Sin lugar a dudas, ha costado muchísima expectación. Ha cambiado las normas de la RIA, Billboard lo está presionando... En fin, ha habido mucha repercusión en torno a Enchai. Y la verdad que yo pienso que probablemente ahí está el éxito del disco, ahí está el éxito del disco. Sí que es cierto que se están estimando unas ventas que son bastante bajas y es de ello que os vengo a hablar aquí. A ver, en tan solo un día Rihanna y solamente con el disco en descarga digital, que sabemos que son muy importantes, pero tampoco hay que obviar las descargas, o sea, la compra física del disco, porque yo creo que ahí está emitiendo un gran impulso en cuanto está el disco en físico, pues incrementará más las ventas, ¿no? Pero por el momento nada más que está en descarga digital y ha conseguido vender 15.000 discos en tan solo un día, colocándose en la posición número 27 del Hot 200 en Billboard. Pero las estimaciones que tienen previsas para este miércoles, que es cuando se cierran ya lo que es las ventas, se estima en torno a 120.000 copias, lo cual es bastante poco para un debut, un disco debut. Sí que es cierto que, como digo, juega con muchísimas cosas en tu contra, como que, por ejemplo, el millón de copias que regaló, pues evidentemente la gente que se lo ha podido descargar de manera gratuita no se lo ha comprado y se ha esperado a comprarse el disco en formato físico. Yo, por ejemplo, me lo descargué gratuito y no me he comprado el disco hasta que llegue el viernes que me lo compraré. Me imagino que también juega un poquito en contra de eso, ¿no? Ha regalado el disco, justamente, y encima, antes de ponerlo a la venta, en descarga digital, bien, la edición deluxe. Y supongo que esto lo ha jugado una mala pasada. No obstante, esperemos a ver los próximos movimientos. Con los nuevos datos de la RIA probablemente tenga un impulso el disco, ya que, bueno, cuando estén en el single, y sí que es cierto que el single está pegando bastante, yo personalmente considero que es un single que va a ser clave este año y que probablemente sea uno de los que se coloque a final de año como uno de los más escuchados. Cuando tengamos el videoclip, se está batiendo récord en la radio, y la verdad que está bastante bien el single. Yo pienso que pueda levantar todavía el disco, aunque sí que es cierto que los primeros datos son bastante malos. En cuanto a streaming, tiene 4,2 millones en streaming, es decir, que el disco se ha escuchado en torno a 4,2 millones, que esto favorecerá, bueno, pues a las ventas en la próxima semana. No obstante, son bastante flojillas. Me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué es lo que ha hecho Rihanna? ¿Se ha pegado el batacazo de su vida o por contra? Pensáis que, bueno, le está funcionando bastante bien. La verdad que yo personalmente pienso que es un poco agridulce este regreso de Rihanna, porque sí que ha regresado, pero luego por otro lado no tengo la sensación de que haya regresado. Personalmente pienso que debería haber tenido alguna de promoción, alguna entrevista, yo que sé, una rueda de prensa, algo, porque es que ha publicado el disco y hasta ahora. Por cierto, quería destacar que el manager de Lady Gaga se ha juntado con Rihanna y esto sigue alimentando los rumores de ese posible segundo CD con alguna colaboración con Lady Gaga. Veremos a ver si esto finalmente es así. Hay un Entire 2.0, una segunda parte, veremos si no nos llegan sorpresas, porque ya sabéis que estuve grabando contenido visual, un presunto DVD que llegaría con el formato físico. Es que como todavía no ha llegado al formato físico, nos tiene con el alma en vivo. Veremos a ver cómo se desencadena todo por el momento. La verdad que pinta todo bastante mal, incluso el mayor fracaso comercial de Rihanna. Y con ello, pues bueno, que sirva de ejemplo para cómo no se tiene que lanzar un disco. Me imagino que los fans de Rihanna estarán buñando ya a Chayda, pero personalmente pienso que no tiene la culpa de Chayda, sino que ha sido la estrategia que ha llevado a cabo Rihanna, que le ha salido mal la jugada. Veremos si finalmente consigue remontar el disco y consigue... La verdad que tiene muy mala publicidad, porque todo el mundo está empezando a decir que el disco es un coñazo, es muy aburrido, y está teniendo bastante mala publicidad. Y luego, por contra, hay mucha gente que está hablando muy bien. Entonces, no sé qué pensar. Vamos a esperarnos al review que vamos a hacer aquí en Pop News. A ver, con ello os diré todo lo que opino más puntualmente, más me explayaré un poquito más en lo que opino del disco, así que os agradezco para que os mantengáis atentos a Pop News. A ver si os ha gustado que os suscribáis para ser informado a todo lo que han surgido acerca de Rihanna. Aquí abajo en la caja de información te voy a dejar las últimas informaciones que hemos dado sobre ella y también las redes sociales a las cuales nos podéis seguir para estar completamente conectados con Pop News. Yo ya me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!